La Buena Semilla. Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana. Ediciones bíblicas La Buena Semilla. Código postal 1166 Perroi, Suiza. Visita la web www.labuenasemilla.net y podrá usted leer cada día del año una porción del calendario La Buena Semilla. Día 8 de septiembre. La Semilla de hoy la podemos leer en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 15. Jesús dijo, Arrepentíos y creed en el Evangelio. Palabras del Evangelio. Creed en el Evangelio. Segunda parte. Al comienzo de su servicio público, Jesús invitó a sus oyentes, y a nosotros también, a arrepentirse y a creer en el Evangelio. El arrepentimiento, ese cambio interior, está íntimamente unido a la fe en el Evangelio. ¿Qué significa creer en el Evangelio? Simplemente, aceptar la buena noticia que Jesús nos trajo. Tener fe en esta buena nueva manifiesta la confianza en Él, igual que cuando aceptamos la propuesta de una persona, expresamos la confianza que depositamos en ella. En este camino de la fe hay obstáculos. Pueden ser exteriores, como el atractivo de las riquezas, la búsqueda del poder o la persecución en algunas regiones del mundo. También pueden ser interiores, como el miedo al rechazo, las dudas. Todos esos obstáculos requieren que nos soltemos, que nos abandonemos a Dios para avanzar. La fe confía totalmente en Dios, el único que puede salvarnos del miedo, del pecado y de la muerte. Creer en el Evangelio es también vivirlo, vivir las palabras de Jesús, porque en la vida cotidiana la confianza en Dios se concreta y descubrimos cuán verdaderas y poderosas son las palabras de Jesús para darnos la esperanza, el gozo y la fuerza en la prueba. En fin, vivir el Evangelio nos lleva a crecer, amar como Dios, servir humildemente gozando la presencia de Cristo, vivir este compromiso en la paz de su gracia y la fuerza de su luz. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Carta a los Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17. Continuará el próximo jueves. Esta fue la buena semilla de hoy. Si desea recibir un ejemplar del calendario La buena semilla, puede solicitarlo escribiendo a labuena.semilla.ch La buena semilla. Meditando en la palabra de Dios. La buena semilla. 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 Gracias.